Por ahí también el doctor Caldera, violando un conjunto de procedimientos, le entregó a la jerarquía eclesiástica un canal de televisión, que es el Canal 5. Ahí lo tienen ellos. El Canal 5, que era, ¿cómo se llamaba ese canal antes? Era un canal, es un canal del Estado, una televisora, así como el Canal 8, pues. ¿Eh? TVN 5. Bueno, ese canal, el doctor Caldera, siendo incluso yo presidente electo, aquel diciembre de 1998, se lo transfirió, violando, o mejor dicho, sin seguir exactamente los procedimientos, le transfirió ese canal a la jerarquía eclesiástica. Yo ahora he dicho que revisemos eso, Tare, bueno, para recuperar ese canal y ponerlo a la orden del pueblo, de las comunas, de las comunidades, de las comunidades, que sea del pueblo, ¿eh? Y no del cardenal. No del cardenal. Alí Primera tenía razón cuando cantaba aquella canción, que busca al cura de la iglesia, no busques al cardenal. El cardenal ahora dice, ellos dicen que no, que el presidente está peleando con nosotros y nosotros no queremos pelear con él, que para pelear se necesitan dos. Yo, yo no estoy peleando, ni con eso me van a mí a, porque ellos siempre manipulan o quieren manipular con eso, no, este es un peleón que pelea con todo el mundo, no, no, no estoy peleando con nadie, solo que me van a aguantar chinchín este de por vida, me van a aguantar chinchín de por vida recordándole al pueblo lo que son esos cardenales. Ok.